Yo soy Meritxey, soy Marketing Manager de Denesprings. Empezamos a trabajar con APAE a principios de año. Principalmente lo que más nos gustó, ver cuál era la relación de proximidad que tenían con todas las personas que eran socios y colaboradores. Es un punto que hoy en día se está perdiendo. Para nosotros esto es súper importante. Por lo tanto, lo que conseguimos con APAE es que nos den visibilidad en aquellos sitios en los que nosotros no llegamos. APAE nos conecta. Gracias. Mi nombre es María, formo parte de Trofeos Badalona. Se nos presentó la oportunidad de formar parte de APAE. APAE nos gustó la proximidad, nos gustó el hecho de podernos encontrar de manera fácil y de manera rápida con otras empresas. El hecho de tenerlos cerca siempre es lo que nos animó a formar parte de este proyecto. APAE nos conecta. Gracias. Hola, buenos días. Soy Oriol Tascante, soy director de ventas de aquí de Clínico. Y lo importante de esta compañía es que hemos crecido a raíz del boca a oreja, a raíz de las recomendaciones. Y precisamente esto es lo que me gustó de APAE. Lo que hace grande las empresas, siempre lo digo, son las personas. Y lo bueno en esta vida es hacer cosas grandes con personas normales. APAE nos conecta. Muchas gracias por el folleto de APAE. Soy Miquel Pino, el fundador de tallardeempresa.com. He tenido la suerte de conocer a una organización empresarial que es APAE, que nos da apoyo en diferentes servicios. He conocido gente nueva, he conocido todos los empresarios. Y de forma de especifico que nos enriquecemos todos. APAE nos conecta. Gracias. Mi nombre es Javier Pladevall. Soy director general de Uropreven, servicio de prevención de riesgos laborales. Estoy en APAE realmente porque es una asociación muy próxima que me ha aportado, por un lado, una red de contactos importante. Por otro lado, me ha aportado una notoriedad en redes sociales y en medios. Y pienso seguir en la organización muchos años. APAE nos conecta. Gracias. Somos AMC, un despacho de abogado multidisciplinar. Conocimos APAE a través de los networking que hacen. También recomendaríamos APAE porque la verdad es que para el sector legal es una buena oportunidad de poder conocer a otros profesionales, a otros sectores. Y hemos llegado a mercados y a sectores que hasta ahora no hemos podido acceder. APAE nos conecta. 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 APAE. Conecting people and business.